Hola, este video explicará cómo las escuelas públicas de DSST usarán la aplicación Flyer para la comunicación con familias durante este año escolar. Si necesita ayuda para descargar y verificar usted mismo en la aplicación, vaya a www.dsstpublicschools.org para invertida Connect-Flyer para obtener instrucciones paso a paso y videos. O puede comunicarse con la oficina principal de su escuela para obtener ayuda. Una vez que haya descargado y abierto la aplicación, será llevado a la pantalla de inicio de Flyer. Haz las escuelas que ha agregado o verificado. Haga clic en la escuela de la que desea ver información. Cuando hace clic por primera vez en su escuela, se lo lleva automáticamente en la pantalla de inicio donde verá una fuente de mensajes. En la parte superior de la pantalla hay una barra de navegación donde puede volver a la pantalla de inicio de Flyer, ver sus chats y mensajes no leídos y acceder a su perfil de Flyer. Hagamos clic en el icono de perfil en la esquina superior derecha. En la pantalla de su perfil puede actualizar su idioma, pedir ayuda con la aplicación. Esto enviará un mensaje a Flyer, no a la escuela de su hijo, y actualizar su configuración. En la configuración, puede elegir si desea recibir notificaciones de aplicación, notificaciones por correo electrónico, mensajes de texto y mensajes de voz de Flyer. Al enviar mensajes, DSST siempre selecciona notificaciones por correo electrónico y Flyer app para garantizar que se notifique a todas las familias. Algunas familias han dicho que prefieren recibir notificaciones tanto por correo electrónico como por app, pero si prefiere solo una, aquí es donde puede seleccionar cuál encender y cuál apagar. DSST rara vez usa mensajes de texto o mensajes de voz a través de Flyer. En general, solo los usaría para emergencias o mensajes de la escuela para toda la escuela, por lo que se recomienda mantenerlos activados por si acaso. Después de seleccionar sus preferencias de notificaciones, haga clic en Atrás para ingresar a su página de perfil. En la página inferior de su pantalla, verá una barra de navegación con varios iconos. Navigaremos por cada uno de estos de izquierda a derecha. Comencemos haciendo clic en el icono de inicio en la parte inferior izquierda y volviendo a la pantalla de inicio de la escuela. La pantalla de inicio de la escuela es una lista de noticias de todos los mensajes que recibirá. En la parte superior, verá banners en movimiento. Estos son anuncios o recordatorios importantes, a menudo en los que puede hacer clic para obtener más información. Debajo de los carteles, hay anuncios para toda la escuela, mensajes de diferentes clases y maestros, y incluso mensajes de la red de DSST. El feed está ordenado por los mensajes más recientes en la parte superior. Sabrá que un mensaje no está leído porque hay una banda delgada de color en el lado izquierdo del mensaje. Los mensajes leídos no tienen banda de color. Haga clic en el título del mensaje para leerlo en totalidad. Este feed es donde recibirá mensajes al menos cada dos meses de su asesor que incluirán su informe de progreso. A la derecha del icono del inicio, en la barra de navegación inferior, está el icono de calendario. Aquí está su calendario todo en uno. Verá eventos de toda la escuela, así como todas las tareas publicadas en cada aula de Google para cada una de las clases de su estudiante, todo en un solo lugar. Tenga en cuenta que no todas las tareas o evaluaciones pueden asignarse en Google Classroom, pero la mayoría de las tareas estarán aquí. Haga clic en un evento o tarea para obtener más información. Incluso puede agregar un evento o tarea a su propio calendario personal en su teléfono haciendo clic en el icono del calendario en la esquina superior derecha. El icono de correo del medio en la barra de navegación inferior lo lleva a la página Contáctanos. Aquí puede ver el horario de atención, llamar a la escuela, enviar un correo electrónico a la oficina, o obtener indicaciones para llegar a la escuela. El cuarto icono de la izquierda es la página de grupos. Aquí verá todos los grupos privados de los que forma parte. Estos deben consistir en todas las clases en las que sus estudiantes están escritos este año. Haga clic en Actualizar grupos para agregarse a cualquier grupo público. No podrá agregarse a ningún grupo o clase en los que su hijo no esté escrito por motivos de privacidad. Es posible que haya grupos públicos, como el grupo de padres de su escuela, a los que puede agregarse si lo desea. Todas las clases básicas deben tener un grupo de volantes, pero puede haber algunas clases, como las de enriquecimiento, que no lo tengan. Si usted cree que falta una clase, comuníquese con su oficina principal. Si desea tener una conversación bidireccional con el maestro o asesor de su hijo, haga clic en el icono de Chat, luego en el nombre del maestro, y comienza a chatear. Los chats bidireccionales se traducen para que puedas chatear en su idioma preferido. El maestro podrá traducir su mensaje al inglés y su respuesta se enviará en el idioma que haya seleccionado en Flyer. Se le notificará si recibe una respuesta al recibir una notificación en las burbujas de chat en la parte superior de la pantalla. Los chats generalmente serán respondidos a correos electrónicos similares dentro de las 24 horas y durante los horarios regulares de oficina. Finalmente, la última pestaña de la aplicación Flyer es la sección de recursos. Aquí encontrará enlaces a cosas como el manual para las familias, pedido de uniformes o ropa deportiva, y la página del inicio de sesión del portal para padres. Haga clic en la imagen para obtener más información sobre estos recursos. Esperamos poder facilitar y agilizar la comunicación con familias este año y esperamos que la aplicación Flyer sea una herramienta útil para mantenerse conectado con la escuela de su hijo y tener toda la información importante en un solo lugar. Si tiene preguntas sobre la aplicación Flyer, comuníquese con la oficina principal de su escuela.